¡Eso es! ¡Mira el equistanche! ¡Eso es, retira, está bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso es! ¡Toma! ¡Pechito! ¡Eso es! ¡Fuerta arriba! ¡Fuerta arriba! ¡Una metida arriba! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Como hizo Vanessa? ¡Eso! ¡Eso! ¡Y como dice! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ain guía presente! ¡Y dice! ¡Y dice! ¡Dale! ¡Y como dice! ¡Eso es! ¡Y como dice! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Fuerta arriba! ¡Y arriba! ¡Más fuerte! ¡Y licanía! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dale! ¡Eso es! ¡Y la verso del top! ¡Pierre! ¡Rica y la narina!